Llegar al corazón de los niños no implica grandes recursos materiales, pero sí una enorme sensibilidad. En tal empeño, los trabajadores de la sucursal Palmares en Granma crearon un espacio recreativo cultural para el entretenimiento de niños con afecciones oncológicas del Hospital Infantil Luis Ángel Milanés de Bayamo. A la iniciativa se suma también la donación que realiza el Sindicato del Ministerio del Turismo a este programa de salud, uno de los gestos más nobles nacidos del movimiento obrero de esa rama. Todas las sesiones sindicales de los trabajadores estamos comprometidos con el programa de salud. Todos los años hacemos un aporte en efectivo, en divisa. Es un compromiso moral de cada uno de nuestros trabajadores. En el Palacio de Pioneros Raquel González de la capital granmense tuvo lugar la actividad que se realiza también con motivo de los 15 años del grupo extrahotelero. Una muestra más del carácter social de nuestro sistema, en tanto este clave renglón de la economía cubana no solo se interesa por despuntar en ingresos, sino también por aportar al corazón. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.